Puedo sentir que lentamente Ella me deja para siempre Me dio su amor Me dio su cuerpo Y amarnos fue nuestro secreto Se fue sin prisa Perdió su aliento Alguien lloró Y yo también Y en ese instante se alejó Y el sol entró Sin comprender Que en esta fría habitación La luz se oscurece Puedo sentir En mi silencio Como su adiós Golpeó mi pecho Y ese dolor Trajo recuerdos Cuando jurábamos Lo eterno Se fue despacio Dejó una brisa Y amaneció Lo sé muy bien Sin ella Sin ella No hay una razón Me dio su amor Y yo también Y el mundo Era de los dos Nuestro para siempre No hay una razón No hay una razón Tiencias Haciendo una razón No hay una razón El mundo No hay una razón No hay una razón Fue esta fría habitación No hay uno No hay una razón Si te complementara No hay una razón No hay una razón No hay una razón Música Quisiera hoy volver el tiempo para encontrar aquel invierno Y detener aquel momento donde fundimos nuestros cuerpos Pero es inútil, estás tan lejos Y amaneció, lo sé muy bien Sin ella no hay una razón Y el sol entró sin comprender En esta fría habitación La luz no oscurece En esta fría habitación Me dio su amor Y yo también La luz no oscurece Nuestro corazón La luz no oscurece La luz no oscurece La luz no oscurece